Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, el día de hoy se me ocurrió poner este video porque tuvimos tres cirugías de miomectomías de grandes elementos y estamos en un proyecto bien interesante para ayudarles a ustedes, a todas las pacientes que nos han llamado, que nos han pedido una segunda opinión, tanto por Zoom como presenciales, sobre las características de los miomas, el tiempo quirúrgico, inclusive van a poder saber cuánto les puede salir el costo y también ver el video en función a lo que ustedes les dijeron, qué tipo de mioma es o cuál va a ser el tipo de cirugía que les pueden realizar o que pueden realizarse con nosotros. Recuerden que saber es poder. Entonces vamos a dividir las tres pacientes que van a ver, son muy interesantes porque recientemente el trabajo que vamos a realizar son 106 pacientes que hicimos de cirugía de miomectomías, pero que fue en un periodo de tiempo, porque como va a ser un trabajo también que se va a publicitar en una revista de ginecobstetricia, obviamente tuvimos que hacer nada más cierto número de pacientes, pero ahorita ya tenemos a partir de esa investigación más de 150 cirugías de miomas y es bien interesante lo que nos hemos ido encontrando cada vez más. Estas tres pacientes, una es del Estado de México, otra es poblana y otra es de Chile. Sí, así es, tenemos mucha cirugía internacional afortunadamente y mucha consulta por Zoom de pacientes internacionales y entonces las tres son muy similares. Una paciente tiene 40 años, pero la otra es una jovencita de 26 y la otra tiene 31. Y las tres pacientes tienen miomatosis de grandes elementos, pero los voy a subir porque las tres cirugías, aunque son miomas de grandes elementos, son completamente diferentes en la técnica de abordaje, porque una es un mioma intraligamentario subceroso, o sea, está por fuera del útero, no tocamos el útero para nada, pero quirúrgicamente es muy complicado hacer ese tipo de cirugías y fue un tumor más o menos de 30 centímetros que pesó un kilo 800, más o menos acabo de recordar. Y ayer hice dos cirugías, la de Puebla, una pacientita que tiene un mioma de grandes elementos, como de 10 o 12 centímetros, pero era submucoso, o sea, estaba en la cavidad, pero lo tuvimos que hacer por arriba el abordaje por el tamaño quirúrgico. Y la última paciente, la de Chile, es una paciente que el tumor pesa 2 kilos 500, pero es uno intramural puro y entonces ya tenemos los tres tipos de miomas, el subceroso, el submucoso y el intramural, y los tres de grandes elementos. Vamos a empezar una miomectomía de una paciente del Estado de México, ella me escribió por Zoom, porque ella quiere embarazarse, pero tiene un mioma gigante de grandes elementos, aparentemente completamente subceroso, ahorita lo van a ver, pero vean el tamaño del tumor. Voy a hacer una línea media, supra umbilical, para tener mejor campo quirúrgico. Ok, vean, ya logramos poner el separador de Alexis, pero vean el pedazo de tumor que tenemos aquí adentro, ahorita lo enseñamos. Este es el útero, vean, aquí este lútero, completamente preservado, se vino del lado de la trompa izquierda, en el ligamento seguramente, entonces ahí va a haber un montón de grandes vasos. Estamos ahorita despegando los vasos, porque lo que hizo es que se metió en el mesosalpins, entonces toda esta zona está muy vascularizada, obviamente se va hacia la uterina, que está aquí, esta es la uterina del lado izquierdo del útero, entonces la idea es que se incrustó hacia lo que es la vagina, entonces tenemos que despegar primero todos los grandes vasos de colágeno para que nos dé campo. Estamos despegando todo el peritoneo, esto sería lo que es el mesosalpins, está ahí, por eso los grandes vasos, pero estamos como quien dice descapsulándolo, con la intención de no meternos con los vasos que están ahí en la uterina, y después ver cómo nos metemos al hueco pélvico. Este es un gran vaso, tenemos obviamente que coagularlo, pero ya está saliendo el tumor y aparentemente vamos a respetar completamente la anatomía uterina, salvo la uterina del lado izquierdo, creo que esa no se va a poder salvar, pero no importa porque esa nada más irriga el 40-45% del útero. Vean, quería enseñarles antes de quitar el tumor, vean, esta es la cara posterior uterina, el ovario derecho, la trompa derecha, la trompa izquierda con su ovario, pero estamos metidos aquí, miren, este es el ligamento redondo, estamos metidos aquí, aquí está toda la vascularidad, hay que despegarlo del útero sin que nos sangre tanto, pero prácticamente ya casi terminamos la cirugía. Vean, ya terminamos, queríamos enseñarles cómo quedó el útero, vean, aquí está el ligamento redondo, la trompita, su ovario del lado izquierdo, el ovario del lado derecho, la trompa y el útero, vean, realmente quedó mejor de lo que pensábamos porque no quedó tan elongado, está muy bonito el útero y pues ella se va a poder embarazar seguramente en un mes, no, en unos seis meses. Vamos a iniciar una pacientita de miomatosis, es un mioma único intramural, cara anterior, también de contenente subceroso, tiene 26 añitos apenas y no se ha embarazado nunca. Ella se está poniendo blanco al momento que empezamos a infiltrar, la idea siempre es, mientras más preparemos el mioma antes de hacer la incisión, mucho menos sangrado y obviamente la idea también es una incisión pequeña en estos pacientes que son jóvenes y de buen pronóstico reproductivo. Miren, ya legramos exteriorizar, vean qué feo está este músculo, porque acuérdense que los miomas se generan del músculo uterino, esto es músculo degenerado y es más o menos dialino, pero está el útero aquí, ahorita vamos a resecarlo y les enseñamos cómo queda al final reparado el útero. Se acabó. Listo. Ay, quieres ver el humor. Vean, terminamos una toronja, 10 centímetros más o menos, y ahorita vamos a reparar el útero, qué bonito quedó la incisión antero-posterior, como dicen los cánones. Aquí está el ovario, siempre en la cara lateral posterior derecha izquierda, bonitos ovarios, las trompas de falopio como cuelgan y queríamos enseñarles, vean cómo quedó como cresta de gallo, le dimos varios puntos transfictivos por el tamaño del tumor, pero el útero quedó muy bien. Listo, vamos a iniciar la segunda miomectomía, esta es una paciente de Chile que nos escribió, llegó el día de ayer, tiene 31 añitos apenas, pero vean el tamaño del tumor, es muy parecido al que quitamos de 10 kilos de una paciente Colombia, vamos a ver si podemos preservar el útero porque está muy infiltrado. Vean, estamos morcelando porque obviamente, aunque hicimos una incisión media y grande, es un tumor demasiado grande, muy poco manejable y la idea es que no nos sangre, entonces vamos a morcelar una parte y ahorita les enseñamos la otra morcelación. Miren, ya logramos sacar, vean qué bonitos ovarios poliquísticos tiene, las trompas están aquí, este es el cuerpo fondo, cuerpo posterior, sería anterior y abrimos así porque estaba volteado completamente, aquí lo difícil es, vamos a tener que abrir hacia acá para que no lleguemos a los cuernos, que es donde hay una zona más sangrona. Fíjense bien, ya terminamos, pero obviamente la reconstrucción uterina va a ser muy difícil, muy complicada, seguramente vamos a tener que ligar las uterinas. Cada vez más tenemos pacientes con miomatosis de grandes elementos que en el periodo de tiempo que se están presentando, más o menos son entre dos o tres años en donde empiezan a tener sintomatología, en el trabajo podrán encontrar cuáles son las tres síntomas principales, que básicamente son hemorragias, obviamente dolores menstruales, que es dismenorrea, y constipación o urgencia urinaria, o sea, se sienten muy inflamadas o con ganas de ir al baño muy seguido. Entonces, primero lo que vamos a hacer es subir toda la información que tenemos en Excel sobre las características de los miomas, los tipos de miomas, los números de miomas que hay por paciente, cuánto es el tiempo quirúrgico, cuáles son las características de los síntomas de los pacientes sangrados, dismenorreas, constipación, urgencia urinaria, cuáles pacientes fueron anémicas o no, lo desglosamos en este trabajo por pacientes que no tenían anemia antes de la cirugía, pacientes que tenían anemia leve, moderada o severa, el riesgo quirúrgico de las pacientes, el tiempo quirúrgico, a quiénes se les puso sangre y no, y las características de la cirugía. Hemos estado baseando toda la información y algo muy importante, por ejemplo, las pacientes que tienen anemia leve tienen un periodo de cirugía de dos horas y las pacientes que ya tienen anemia moderada antes de la cirugía por los sangrados de esos miomas o porque secuestran la sangre de los miomas, a ellas se les fue a tres horas su cirugía. En las pacientes con anemia leve solo les pusimos alrededor de un paquete en promedio por paciente de sangre. Muchas pacientes pensarán que el tamaño es lo más importante en una cirugía de miomas, pero no, lo que estamos observando es que las pacientes que tienen anemia leve, primero se tardan menos la cirugía, en promedio dos horas, y además no se les pasa sangre y tampoco tienen una hemorragia, o sea en promedio sangran 200 mililitros por la cirugía en las pacientes con anemia. Las pacientes que tienen anemia moderada ya se van a más de 500 mililitros de sangrado, ya se les tiene que poner un paquete de sangre en promedio por paciente y además se tardan tres horas la cirugía o nos tardamos, es decir, ya incrementó una hora más de cirugía nada más por el hecho de ser una anemia leve o moderada y las de anemia severa todavía incrementa más ese riesgo. Entre más tiempo quirúrgico y más sangrado, pues aumenta la probabilidad de quitar el útero. De hecho, las pacientes de anemia leve, solo a una le quitamos el útero. Conforme a las pacientes de anemia moderada, a cuatro les quitamos el útero. Esa información la van a poder vaciar y ver, además de que las pacientes con anemia moderada tienen más dolores menstruales y más hemorragias, obviamente, y por eso la anemia. Miren, entonces aquí lo que estamos realmente viendo es la edad de la paciente, el promedio de edad, el índice de masa corporal para ver si es más frecuente en pacientes delgadas o en pacientes obesas. Las pacientes, si ya tuvieron embarazos o no, porque fíjense que las pacientes con anemia moderada, 40% de ellas, o sea, cada cuatro de cada diez pacientes ya tuvieron embarazos. O sea, nosotros estamos en la idea de que las pacientes que no se embarazan son las que tienen más miomas, pero no es cierto. También, un 40% de las pacientes ya tuvieron embarazos. Las pacientes que tienen constipación o sangrados, fíjate, en anemia moderada, el 80% de las pacientes tienen sangrados o hemorragias en menstruales. Mientras que las pacientes que tienen anemia leve, solo el 50%. Quiere decir que contra más anemia hay, más sangrados hay durante los ciclos menstruales y por ende va a tener más miomas esa paciente de anemia moderada. Entonces, disculpen la emoción por tanta estadística, pero es que conforme vamos haciendo el trabajo, vamos aprendiendo incluso nosotros más sobre lo que hacemos de las cirugías y lo interesante es que ustedes sepan que en nuestra página van a poder meterse. Sabemos que muchas pacientes van a un ultrasonido en algún pueblo o en algún laboratorio, no tienen contacto inclusive con el médico y les dan el diagnóstico de miomatosis, se asustan pensando que es un cáncer o que ya no van a poder embarazarse o les dijeron que les iban a quitar el útero. Entonces, la idea es que ustedes metan su caso y como llevamos más de 150 miomectomías en este periodo de dos años, pues la verdad es que vamos a tener una información específica puntual para su caso donde ustedes puedan meter sus características o su diagnóstico y les aparezca cuántos miomas hay o qué características tienen e inclusive seguramente van a poder encontrar un video sobre el mioma muy parecido al suyo y puedan saber que es quirúrgico, que es operable y que no es necesario retirarse el útero. Entonces, por favor, estén muy al pendiente de esta página. ¡Gracias! ¡Gracias!